Con el auspicio de Ahora Dar Amor es Más Fácil, Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir. En sus 473 años de vida, la ciudad de La Paz supo conservar su riqueza multicultural, logrando fusionar tradiciones y costumbres. Esa identidad, esa simbiosis cultural es lo que nos hace ser lo que somos. A pesar de toda la presión, no han cedido a alienarse tan fácilmente y por eso todavía ahora, por ejemplo, nos curamos con medicinas caseras, tenemos la gran fiesta del gran poder que tanto nos representa, trae cosas tanto católicas como indígenas, como aymaras. Hasta agosto las exportaciones paseñas registraron 1.600 millones de dólares. La Paz recupera su sitial en el desarrollo de Bolivia. El crecimiento de las exportaciones del departamento ha tenido un ritmo muy importante al mes de agosto, con respecto a agosto del año pasado, de 156%. El diputado Rolando Coeliar y la vicepresidenta del MAS, Concepción Ortiz, pidieron el cambio de tres ministros del gabinete de Luis Arce. El ministro de Obras Públicas, el de Gobierno, el de Justicia, yo creo que deberían cambiarse, porque realmente el pueblo boliviano necesita ser atendida a las demandas. La justicia declara en rebeldía al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, y de la policía, Yuri Calderón, y dispone a anotación de bienes por el caso denominado golpe de Estado. El juez, ante la inasistencia de los convocados, ha determinado declararlos en rebeldía y la anotación preventiva de sus bienes, además de emitirse, después de corridos los trámites legales, la respectiva orden de aprehensión. Con el auspicio de Ahora, dar amor es más fácil. Nueva Latita Mentizán, nuestro mentizán de siempre, más fácil de abrir.